5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas. A seguir la secuencia de salud de nuestro Comandante Presidente, en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo, ha fallecido el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad, durante casi dos años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos, y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha, y con el amor de todos sus familiares. A su madre.